Desde Brasil se presentó en la Sala Juárez de la Escuela de Bellas Artes de la UAPJO el cantante lírico y maestro de canto Adriano Pineiro, quien trabaja detalles técnicos de la emisión sonora, expresividad, dicción de los cantantes, entre otros, que en su conjunto logran la conexión entre el cantante, lo que interpreta y la audiencia, así como profesionalizar el trabajo del Festival de Ópera 2014 en Oaxaca. Los africanos, los esclavos que estuvieron en Brasil, en el limpiezo de la colonia, traeran muchas de las tradiciones y culturas, y los compositores brasileños aprenderon con esto e introdujeron los ritmos, las palabras, los sentidos musicales para la música erudita brasileña. Entonces, como acá no conocen, yo perdí la permisión al maestro Linus Lener, para el maestro, ¿puedo mostrar algo distinto? Escribí un artículo y voy a presentarlo antes de la parte musical cantada y después canto las canciones. De esta forma, propios y extraños, disfrutaron de la música brasileña, una de las mejores aportaciones que este país hace al mundo. Así lo detalla Adriano Pineiro en el marco del Festival de Ópera 2014, que se realiza en la capital oaxaqueña y culmina el próximo domingo 10 de agosto del año en curso. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!